Bien, como primer ejercicio entonces hablamos de líneas rectas, horizontales, verticales, diagonales, claro, de acuerdo a la posibilidad, desde los más pequeños a los más grandes, sería así. Y recuerden pueden utilizar este, crayolas, colores, plumines, en este caso este que estoy utilizando pues ya no, ya no se alcanza a observar muy bien, pero bueno ya están líneas horizontales, ahora vamos a colocar, a ver, vamos a colocar líneas verticales. Igual. Ahora líneas diagonales, bueno, utilizando otro color, es un color por cada línea. Podemos hacerlo hacia el otro lado, hacia la otra dirección, esto fue de la parte superior a la parte inclinada inferior, ok. Y ahora puede ser de la parte inferior a la parte inclinada superior, ok. Pero, bueno, ahorita, vámonos ahora con el siguiente ejercicio. Bien, es más, empecé de abajo hacia arriba me parece, este, puede ser ahora este, que será, del otro lado, del otro extremo. Bien, línea inclinada, ahí está, ahora sin perder la primera línea, este es como ejercicio número uno. Bueno, ejercicio número dos, sería sobre la línea horizontal, la identificamos, debe empezar con la línea quebrada. Y va de forma horizontal, va con la siguiente. Línea quebrada. Sobre la línea, recuerden, horizontal, línea recta horizontal. Y ahora voy con la línea quebrada sobre la línea recta horizontal. Podemos, podemos colocar alguna música de fondo, si se requiere o lo requieren. Ya hice la horizontal, ahora voy con la vertical. Sobre la línea vertical, la línea quebrada. Tiene que ver con desarrollar la percepción visual. Recuerden, es un color diferente por línea. Ahora, sobre la línea diagonal, igual la línea quebrada. Y recuerden, podemos ir por partes, con esta actividad no necesariamente, pues la tenemos que terminar en un día, en una hora. Entonces, hay que nos quedarnos el tiempo, hay que buscar la forma de cómo inspirarnos. Bueno, puedo localizar la otra diagonal. A ver, vamos a ver este, a ver el café. Donde está la otra, y es la otra línea. Igual la quebrada, ok. Y la idea es que no perdamos las líneas. Ok. Ahora, ¿qué va? Ahora va la línea ondulada. Ondulada sobre la línea horizontal. La podemos hacer sobre la horizontal, pero bueno, igual ya está la quebrada. Vámonos empezando por la línea, sí, la línea horizontal. Recuerden que sobre la, sobre la, la paralela horizontal. Después sobre la vertical, línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Ahora, otro color. Y vámonos sobre la línea, este, diagonal. Línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Esta actividad puede ser para un día. Ok, nuevamente. Y así, sucesivamente. Esta es, esta sería una actividad. Veamos entonces, que este sería nuestro primer, primera actividad de la actividad número uno. Actividad dos, formas específicas o formas abstractas, utilizando la, la diversidad de líneas. En la otra me hicieron falta las circulares y en espiral. E igual forma, aquí podemos iniciar con, eh, que serán. Vamos a empezar con líneas diagonales, este, así. Ahí están líneas rectas, de forma diagonal. Líneas horizontales. Ahí está. Ahora, eh, ahora, este, igual líneas, este, vamos con otro color. Líneas, igual diagonales. A ver. Así. Ahí está. Ahora, eh, líneas circulares. Ahí vamos a hacer líneas circulares. Sobre la línea. Recta horizontal. A ver, me hicieron falta algunas verticales. Verticales, ahí está. Igual aquí, verticales, ahí está. Verticales sobre la diagonal. Ahí está. Ahora, líneas. A ver. Semicirculares. Líneas semicirculares. Vamos a colocar. Este verde ya no pinta. Vamos a colocar este. Ahí vamos a colocar el amarillo. Un circular, otro circular, otro circular, otro circular, y otro circular, otro circular. Circular, semicircular o medio circular. Ahí está. Líneas en espiral. Líneas en espiral. Ahí está. La línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Línea ondulada. Ahí está. Línea quebrada Línea ondulada Línea ondulada Línea ondulada Las formas que más podamos Utilizando todas las líneas Y así sucesivamente Nos quedarían como Que será Alguna figura abstracta Bueno la forma ya La buscará cada quien Allí en casita Bueno estas son prácticas Y obviamente posteriormente Aquí todavía Hay este Espacios vacíos Y vamos a procurar llenar Todos los espacios Esta puede ser otra actividad De otro día Otro día Y este Recuerden Ok Llenar todos los espacios Todos los espacios Ya estaba olvidando Estos espacios Miren Ahí está Entonces de esta forma Nosotros podemos A desarrollar actividades De forma O entre comillas De forma artesanal Obviamente todo esto Se puede hacer en tela En cerámica O barro Este En tela En las prendas de vestir O en servilletas Recuerden que Lo que nosotros hablamos Simplemente se transforma En una Manualidad Este Porque bueno No pertenecemos O excepto Puede haber alguna persona Que pertenezca A una Alguna cultura indígena Entonces Este lo podemos hacer así O Este Con colores Con crayolas Con lápiz Este Normal Y esta sería Otra actividad Y como tercera actividad Recuerden Ya sería La cartulina O un pedazo de cartón Donde Utilicemos La Pintura Vine acrílica O acuarelas Y Hacer el ejercicio Como El sol Que se pintó Ustedes pueden pintar Alguna otra figura Que tenga Algún significado Para Para ustedes Ok Bueno Que tengan Una excelente Tarde O un excelente Día Mejor dicho Bye Bye Tarde Gracias por ver el video.